Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Abrazo cordial, queridos amigos que nos ven a través de este espacio La Biblia, Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Alonso Rojas Vargas. Quisiera profundizar un poquito el evangelio del día domingo anterior con una temática un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. El evangelista San Marcos en el capítulo 10 del versículo 17 al 30 nos está hablando de unos acontecimientos. De un hombre, un joven que le pregunta a Dios, a Jesús, Señor, Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Cierto? Resulta que para el mundo mediterráneo el hacer un cumplido a una persona es querer decirle que se está pasando por encima de los demás. Es una ofensa que en el fondo lleva un cierto carácter envidioso. Aunque uno no lo nota en el lenguaje bíblico escrito ahí, pero realmente por costumbre o cultural se dan cuenta. Por eso no se deben hacer cumplidos. Yo tampoco entendía eso hasta que vivía allá. Me di cuenta que los cumplidos no les agravan a la gente porque era como llamarlo creído. ¿Cierto? Estar por encima de los demás. Bien. Entonces Jesús le responde. Cumple los mandamientos. Y él dice ya los... ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás a Dios, Señor, tu Dios, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Santificar las fiestas, no jurar su santo nombre en vano. Bueno, esos tres mandamientos quieren decir que hay que pegar la vida completamente a Dios. Él le dice he cumplido todos los mandamientos. ¿Qué me falta? Entonces él le dice anda, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Resulta que también en el mundo mediterráneo el ser rico era una actitud negativa. Dicen que los bienes materiales son limitados y las personas que se han enriquecido es porque se han aprovechado de los hermanos. Y los que son ricos hijos es porque han heredado la riqueza de los que han robado. Por eso es que el robo es, en ese sentido de la Biblia, es uno de los pecados que afecta a toda una comunidad y no se puede perdonar hasta que no se devuelve lo que se ha quitado y lo que se ha robado. Ese es otro aspecto que les quiero mostrar. Y entonces el hombre se siente muy triste y se va porque le ha dado su corazón a los bienes materiales, temporales y pasajeros, pero no le están dando el corazón a Dios. Por eso la pregunta a los discípulos, nosotros hemos dejado padre, madre, hermano. Entonces Jesús le dice, mire, el que haya dejado padre, hermanos, esposa, todo eso, tendrá en esta tierra cien veces más. Porque la riqueza no es mala, siempre y cuando se utilice para el bien de los demás. Y también que sean bienes trabajados, bien habidos. No por aprovecharse del salario de una persona, del trabajo de una persona, de la honra de Dios, que présteme y me quedo con lo prestado y no lo devuelvo. Hay mucha gente que vive así. A todo el mundo le saca prestado. Y entonces ellos se aprovechan del buen carácter y servicio del hermano que tiene compasión y se apropia de los bienes y entonces se van enriqueciendo poco a poco. Entonces los que trabajan con el dinero, los demás, a veces como lo hace la banca, se aprovechan a través de los, les digo yo, de las tarifas, de los intereses y de tantas cosas, hasta que muchas veces llegan a expropiarlos. Entonces todo eso era lo que juzgaba Jesús. Por eso le dice a sus discípulos, a ellos que han dejado todo y no se han pegado a los bienes materiales y temporales, para ellos es el reino de los cielos. Por eso hay que dejarlo todo, desprenderse de todo. Y para el mundo mediterráneo, para esta cultura, desprenderse de todo, era desprenderse de la familia, desprenderse de los hermanos, desprenderse de la esposa, desprenderse de los bienes por seguir a Jesús. Ese desprendimiento cuesta, queridos hermanos, y muchos de nosotros somos incapaces. Por eso es que dice Jesús que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Un camello es un animal, un dromedario muy fuerte, que tiene unas jibas y es un trabajo muy fuerte. Y la aguja tiene un hueco muy pequeño, pero la respuesta dice que para los hombres es imposible, pero para Dios, perdón, no hay nada imposible. El mensaje del Evangelio para nosotros, desprendámonos un poco de los bienes materiales y sirvamos a nuestros hermanos. Seamos solidarios, comprensivos y busquemos a Jesús Maestro con una manera sencilla y pura en nuestra vida y en nuestra manera de ser. Una feliz semana para todos. Dios los bendiga, los guarde, los acompañe, los fortalezca y los anime siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.